Daryang, Kriksha in the Vanga. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, buenas tardes. Hare Krishna, el círculo de estudios de Iska República Dominicana se complace en compartir la lectura del libro El Guru y lo que Prabhupada dijo. He escrito por su gracia, Srila Virabha Maharaj, continuando en la página 94. Este, primero vamos a recitar el Mangala Chará. Un momentito. Oma Janati Mirandasya, Jananjana Salakaya, Chakshuru Militam Jena, Tvasmai Sri Gurave Namaha, Sri Chaitanya Manovishtam, Stapitan Jena Bhutale, Swayan Rupa, Kadamahyan, Dadatiswa Padantikam, Bandeham Sri Guru, Sri Juta, Padakamadan, Sri Guru, Vaisnavanscha, Sri Rupan, Sagrayatansahagana, Dragunatam, Vitaantam, Sajivan, Sadveitam, Sabadutam, Parijana, Sahita, Krishna Chaitanya Devan, Sri Radha, Krishna Padam, Sahagana Lalita, Sri Vishakabitam, Dhinavanscha, He Krishna, Karuna, Sindhu, Dhinavandu, Jagatpate, Gopesha, Gopika, Kanta, Radha, Kanta, Namastute, Daptakanchanagur, Rangira, Devrindavaneshwari, Vrishabhano, Suta Devi, Pranamamihari, Priya, Vanchakalpa, Taruvya, Chakripa, Sindhu, Vyae, Vacha, Patitanam, Bhavanevyo, Vaisna, Nebhyo, Namo, Namaha, Namo, Vishnupadaya, Krishna, Prestaya, Vultale, Sri Mate, Bhaktivedanta, Swami, Itinamine, Namaste, Sarasbhati, Debe, Gauravani, Pracharine, Nivishasya, Shundhavadi, Paschatya, Desatarine, Sri Krishna, Chaitanya, Pravunityananda, Sri Advaita, Gadadara, Sri Vasadi, Gauravakta, Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces, vamos a continuar con la página 94. Vamos a buscar el libro. Ok. Ok, pero muy bien, David. Actualmente, desde el segundo párrafo, que usted lo ve ahí. Muy bien. Hare Krishna, de nuevo, bienvenidos. Actualmente se necesitan miles de maestros espirituales para difundir esta gran ciencia por todo el mundo. En realidad estamos sufriendo debido a nuestra ignorancia. A todo el mundo le falta este conocimiento. Y en consecuencia se necesitan miles de maestros espirituales de la ciencia de Krishna. Hay una gran necesidad de este conocimiento ahora. Raya Bide 8802. Y la forma en que alguien se convierte realmente en un maestro espiritual en el campo de la prédica es sucintamente explicada por Sila Preocupada en las siguientes citas. Cuando se ha avanzado en el servicio devocional, es natural que muchas personas acudan al devoto para ser sus discípulos y le ofrezcan algunas ganancias materiales. Luego, si una persona se atrae por la cantidad de un incremento de discípulos y las conveniencias materiales ofrecidas por ellos y olvida su deber como maestro espiritual fidedigno, esta es otra perturbación en el desarrollo de la planta del servicio devocional. Es el capítulo de la primera página 28. Generalmente, el Siksha Guru posteriormente se convierte en el Diksha Guru. Sima Bhagavatam 4.12.32. Por lo general, un maestro espiritual que constantemente instruye a un discípulo en la ciencia espiritual se convierte posteriormente en su maestro espiritual iniciador. En algunas de estas citas, he incluido parte del contexto de las declaraciones en mérito a las advertencias contenidas en las mismas para el maestro espiritual, lo que evidencia que el maestro espiritual no es necesariamente un utama adhicar por encima de las atracciones, de las conveniencias materiales o por encima de los riesgos de tomar demasiados discípulos o inadecuados discípulos. Pero que de todos modos puede estar avanzado y por lo tanto es natural, dice Prabhupada, que las personas soliciten ser sus discípulos. Dice, esperar a que un maestro espiritual sea un utama adhicar por encima de todos los riesgos. ¿Por qué los astrales y se la Prabhupada hacen tantas advertencias? Aquí hay unas pocas más. El maestro espiritual debe observar cuán inquisitivo es el discípulo y cuán ansioso está por entender el tema esencial, trascendental. El maestro espiritual debe estudiar la actitud inquisidora del discípulo por no menos de seis meses a un año. Un maestro espiritual no debe estar muy ansioso de aceptar un discípulo debido a su opulencia material. En ocasiones, un gran empresario o terrateniente quizás se acerca a un maestro espiritual por la iniciación. Quienes están materialmente interesados se llaman Visagis Karmis, que indica que son muy aficionados a la gratificación de los sentidos. Tales Visagis a veces se acercan a un gurú famoso y le piden ser su discípulo tan solo como una cuestión de moda. A veces los Visagis posan de discípulos de un reputado maestro espiritual tan solo para cubrir sus actividades y promocionarse como avanzados en el conocimiento espiritual. En otras palabras, ellos quieren obtener el éxito material. Un maestro espiritual debe ser muy cuidadoso en este sentido. Tal cuestión está sucediendo por todo el mundo. El maestro espiritual no acepta a un discípulo materialmente opulento tan solo para promocionar el hecho de que él tiene a ese gran discípulo. Él sabe que por asociarse con tales discípulos Visagis puede caer. Quien acepta a un discípulo Visagis no es un maestro espiritual fidedigno. Y aunque lo fuera, su posición puede ser lesionada debido a la asociación con el Visagis inescrupuloso. Chitana de Alicambrita, Madia 22, 2.30. En este verso se menciona específicamente la hierba porque aunque todos la pisan, la hierba nunca protesta. Este ejemplo indica que un maestro espiritual o líder no debe estar orgulloso de su posición. Ser siempre más humilde que el hombre común debe continuar predicando el culto de Chitana Mahaprabhu cantando el mantra Hare Krishna Chaitanya Chaitambrita Adi 17.31. Traducción. Aduaita Charya, mi maestro espiritual, nunca debe aceptar caridad de las personas ricas o reyes porque si un maestro espiritual acepta dinero o granos de tales materialistas, su mente se contamina. Significado. Es muy riesgoso aceptar dinero o alimentos de las personas materialistas pues tal aceptación contamina la mente del receptor de la caridad. Conforme al sistema médico se debe dar caridad a los sannyasis y brámanas porque quien da caridad en tal sentido se libera de las actividades pecaminosas. Antiguamente, por consiguiente, los rámanas no aceptaban caridad de una persona a menos que ésta fuera muy piadosa. El señor Chitana Mahaprabhu dio esta instrucción a todos los maestros espirituales. Chitana Chaitambrita Adi 12.50. Esto indica que el hecho de que un maestro espiritual se haya convertido en una víctima de cualquiera de los peligros antes mencionados como ha ocurrido en Easton no significa que ni él ni cualquier otro no deban ser maestros espirituales. Solo significa que no fue lo bastante cauteloso como maestro espiritual o en palabras de traducción en una cita previa ESC del capítulo 1 que olvidó su deber como maestro espiritual. Conviértanse en gurú ¿Cómo me convertiré en gurú? No estoy calificado. Chitana Mahaprabhu dijo no necesitas de ninguna calificación simplemente se necesita de una sola que repitas la instrucción del Bhagavad Gita Eso es todo Eso es todo Vuelvete un gurú No adulteres el Krishna Upadés como un pícaro o insensato Preséntalo tal como es el Bhagavad Gita Luego te convertirás en gurú Puedes volverte un gurú en tu familia Puedes hacerlo en tu sociedad tu nación donde quiera estés y de ser posible sal a predicar esta misión del Bhagavad Gita Por eso nuestro movimiento se llama Conciencia de Krishna Lo que sea que Krishna dice se lo acepta y se lo predica Vuelvan seguros Muchas gracias Incesión Sanyasa Mayapur 16 de marzo de 1926 De acuerdo a nuestra filosofía Vaisnava la posición de un maestro espiritual es algo natural que viene de Krishna y no de algún arreglo o decisión que uno haga en este mundo material Es Krishna quien elige manifestarse a sí mismo a través de un devoto en particular a un aspirante en particular Esto ocurre cuando el aspirante es verdaderamente serio sincero ansioso sobre la vida espiritual El señor Chaitanya expresa que es una persona afortunada la que entra en contacto con un maestro espiritual fidedigno por la gracia de Krishna que uno es serio sobre la vida espiritual recibe de Krishna la inteligencia para entrar en contacto con un maestro espiritual fidedigno y luego por la gracia del maestro espiritual un avance en la conciencia de Krishna De esta forma toda la jurisdicción de la conciencia de Krishna está directamente bajo la energía espiritual Krishna y el maestro espiritual Esto no tiene nada que ver con el mundo material Este es el NOD Introducción Segunda Página 22 y 23 Este conocimiento no puede ser impartido por nadie más que el señor supremo o su representante En Chaitanya Chaitanya el señor Chaitanya instruye a Rupa Goswami que las entidades vivientes deambulan vida tras vida sobrelevando las condiciones miserables de la existencia material Pero cuando uno está muy ansioso por liberarse del embrollo material obtiene iluminación a través de Krishna y un maestro espiritual Esto significa que Krishna como la super alma está situado en el corazón de la entidad viviente Y cuando la entidad viviente es seria el señor la dirige a tomar refugio en su representante un maestro espiritual fidedigno dirigida desde dentro y guiada externamente por el maestro espiritual uno llega al sendero de la conciencia de Krishna que es la salida de las carras materiales Por consiguiente no hay posibilidad de que alguien se sitúe en su propia posición a menos que sea bendecido por la suprema personalidad de Dios A menos que sea iluminado con el conocimiento supremo uno tiene que sobrellevar las severas penalidades de la dura lucha por la existencia en la naturaleza material El maestro espiritual es por lo tanto la manifestación de la misericordia de la persona suprema El alma condicionada tiene que tomar instrucción directa del maestro espiritual que está sentido se ilumina gradualmente en el sendero de la conciencia de Krishna La semilla de la conciencia de Krishna es plantada dentro del corazón del alma condicionada y cuando se oye la instrucción del maestro espiritual la semilla fructifica y la vida está bendecida Sirmal Bhagavatam 331 16 Entonces venir a la conciencia de Krishna está creado para las personas que son muy muy afortunadas Konobadhyavan Guru Krishna Tripaya Bhakti Latavish Cuando uno está muy ansioso es serio quiero ver a Dios nadie es serio pero si alguien se pone serio entonces Krishna se encarga de él lo envía al guru apropiado Conversación Rishikesh 15 de mayo de 77 Si alguien es lo bastante afortunado como para encontrar un maestro espiritual fidedigno su vida es un éxito y para ser afortunado debe haber sinceridad y Krishna lo conducirá a un maestro espiritual fidedigno carta a Malati 12 de noviembre del 1968 tu ansiedad por difundir el movimiento de conciencia de Krishna en esa parte del país está ciertamente dictada por Krishna quien está situado dentro de tu corazón hay innumerables entidades vivientes deambulando dentro del universo en diferentes formas de vida y condiciones en diferentes sistemas planetarios de entre muchas muchas de esas almas condicionadas solo una entra en contacto con un maestro espiritual fidedigno por la gracia de Krishna Krishna entiende desde el interior la sinceridad de propósito de una entidad viviente particular y el orienta a ese devoto sincero hacia el sendero de la realización de la conciencia de Krishna carta a Larry Sinder Schneider este al primero de febrero del 69 entonces encontrar un guru fidedigno no es fácil siempre y cuando uno busque genuinamente un guru por ello Chaitanya Mahaprabhu dijo Guru Krishna Kripaya Bhakti Latavish Kripaya Bhakti Latavish por la misericordia del guru y de Krishna porque por la misericordia de Krishna uno obtiene un guru fidedigno y por la misericordia de dicho guru uno obtiene a Krishna este es el proceso ese es el proceso si yo intento seriamente tener una conexión con Krishna Krishna sentado en el corazón de todos luego Krishna puede entender no podemos esconderle nada a Krishna gracias eso no es posible porque Krishna está sentado al lado tal como dos pájaros sentados uno al lado del otro un pájaro come el fruto del árbol otro pájaro es el testigo esa es la versión bédica así pues si yo soy serio respecto a saber de Krishna puede entender Krishna puede entender ahora mi amigo es muy serio entonces se buscará un guru fidedigno para él por ello Chetana Mahaprabhu dice que Guru Krishna Kripaya Bhakti Latavish por esto por la doble misericordia la misericordia de Krishna y la misericordia del guru si uno es serio Krishna está satisfecho ahora intenta descubrir seriamente conocerme luego Krishna lo orienta aquí está el guru mi representante refújate en él y me tendrás esa es la forma eso se explica en este que por la gracia de Krishna se es una persona afortunada persona afortunada significa significa que debe ser sincera seria en relación a saber de Krishna eso es afortunada en el de clase de Davan 31 de octubre de 72 es el meta de la devoción respecto a tus bellos sentimientos sobre nuestro primer encuentro en la calle Houston todo fue arreglado por Krishna ese fue prácticamente un favor que me mostró Krishna porque yo llegué a tu país por una orden superior había estado solo pese a tener la misión de iniciar este movimiento de conciencia de Krishna entonces Krishna te envió a mí y en consecuencia nuestro encuentro fue también el deseo de Krishna por lo tanto nosotros dos o en tal sentido todos los chicos y chicas que están trabajando conmigo se han reunido por el deseo de Krishna por lo que todos deben siempre sentir la responsabilidad de Krishna quiere que hagamos algo por él y nosotros debemos invertir todas nuestras energías para cumplir esta misión de la conciencia de Krishna carta hay arriba 31 de enero de 69 en los sastras se dice que el avance espiritual en la vida se obtiene por medio de la misericordia combinada del maestro espiritual y de Krishna quienes son almas sinceras son ayudados por Krishna para tener un maestro espiritual fidedigno y el maestro espiritual fidedigno ayuda al discípulo a acercarse a Krishna ese es el proceso carta ayadurani libro de cartas número 67 79 entonces cuando Krishna ve que una entidad viviente está muy ansiosa por entenderlo o por revivir su conciencia de Krishna entonces Krishna le da toda la oportunidad especialmente manifestándose como el maestro espiritual Ankar Vahim el maestro espiritual es por lo tanto la manifestación de Krishna la manifestación de la misericordia de Krishna para ayudar a una persona a desarrollar su conciencia de Krishna él está ayudando desde el interior por eso se lo llama Shakyaguru y desde afuera él envía a su representante para ayudar al avance en conciencia de Krishna por consiguiente para avanzar en conciencia de Krishna requerimos de dos clases de ayuda una de Krishna y la otra del maestro espiritual si tú eres sincero Krishna te ayudará en todos los sentidos se dice que conforme al deseo sincero individual por tener a Krishna Krishna nos lleva a un devoto puro y de digno suyo y ese devoto puro está calificado para conducirnos hacia Krishna carta a Stephen Graham 14 de octubre de 74 uno puede obtener el suceso definitivo de ir de vuelta con Dios si es favorecido por el envío del Señor de su veladero representante en cuanto un veladero representante del Señor es conocido por un devoto del Señor el devoto tiene la garantía segura de ir de vuelta con Dios justo después de dejar el cuerpo actual esto no obstante depende de la sinceridad del devoto individual el Señor está sentado en el corazón de todos los seres vivientes y en tal sentido conoce muy bien los movimientos de todas las personas individuales en cuanto el Señor descubre que un alma particular está muy ansiosa por ir de vuelta con Dios el Señor de inmediato envía a su representante genuino el devoto sincero está de tal modo asegurado por el Señor para regresar con Dios la conclusión es que conseguir la ayuda y asistencia de un maestro espiritual fidedigno significa recibir la ayuda directa del Señor mismo Shema Bhagavatam 1, 19, 36 La conciencia de Krishna puede ser alcanzada simplemente por nuestro deseo intenso de que en esta vida trataré de obtener el favor de Krishna Krishna los ayudará si están realmente seriamente ocupados en la conciencia de Krishna entonces Krishna da la inteligencia para acercarse a él y pues el servicio devocional es raramente logrado pero eventualmente Guru Krishna Krippaya Kripa Krippaya Krippaya Bhaktilatavish si de uno u otro modo entramos en contacto con un Guru fidedigno y Krishna Krishna ya está ahí ya estamos en contacto y si somos realmente serios entonces por la gracia de Krishna conseguimos Nishkin Krippaya un devoto y por su gracia llegamos a la plataforma del servicio devocional caso contrario es muy difícil meta de la adopción clase brindaban el 3 de noviembre de 72 uno no debe sin embargo considerarse a sí mismo a nivel de drama de ser iniciado directamente por el señor desde dentro porque en la era actual nadie puede ser aceptado como tan puro como drama pero se puede obtener la misma facilidad a través de los devotos inmaculados del señor a través de las instrucciones de las escrituras como se revelan en el Bhagavad Gita y el Shri Mat Bhagavatam , especialmente y también a través del maestro espiritual genuino disponible para el alma sincera el señor mismo aparece como el maestro espiritual para la persona que es sincera en el corazón acerca de servir al señor por consiguiente el maestro espiritual genuino se encuentra encuentra al devoto sincero debe ser aceptado como representante más confidencial y amado del señor si una persona es puesta bajo la guía de tal maestro espiritual auténtico debe ser aceptado sin duda alguna que la persona deseosa ha obtenido la gracia del señor sino Bhagavatam 297 es que la gracia y misericordia del señor se tomaron no se tornaron no disponibles después de la partida de la preocupada la segunda pregunta hay alguien hay alguna razón en particular por la que algunas almas espirituales se orienten directamente a la conciencia de Krishna en primer lugar como entra alguien en el sendero progresivo de la elevación a la conciencia de Krishna la respuesta es que por la misericordia del señor uno entra en contacto con un maestro espiritual que puede revivir la conciencia de Krishna dormida del alma condicionada Krishna es siempre misericordioso y el viene personalmente deja detrás suyo una enseñanza como el Bhagavad Gita etcétera y el envía a su representante el maestro espiritual de esta forma continúa la propaganda misericordiosa carta a Yagadish 97 o sea a través de julio del 70 acaso ya no hay más almas lo bastante sinceras para que Krishna acuda a ellas como el maestro espiritual fidedigno es que Krishna dejó de manifestarse temporalmente a través de sus devotos hasta no lo aviso este tema es uno de los más importantes entre otras cosas tiene que ver con nuestra visión habitual sobre quién es un Vaisnava y qué significa serlo cuán importantes son los Vaisnavas estos días debemos verlos realmente como Prabhupada dijo encontrarán en el Bhakti que en alguna parte se expresa que si llega un devoto entonces otro devoto que esté ocupado en la adoración de la Deidad debe de tener la adoración de la Deidad por el momento e ir a recibir de inmediato al devoto por eso Krishna siempre dice Madhaktapuya Abyadika Krishna se satisface más cuando un devoto adora a su devoto Krishna dice si alguien me está adorando y otro está adorando a mi devoto luego la persona que está adorando al devoto es más importante que la persona que está adorando a Krishna entonces cuando uno es avanzado puede apreciar la importancia de los devotos el devoto avanzado nunca desobedece ni falta de respeto a otro devoto la falta de respeto a otro devoto es una gran ofensa Vashnava Paratha es una ofensa muy seria por lo tanto enseñamos a dirigirse a los devotos como Prabhu Prabhu tal y tal Prabhu esto no debe ser meramente pronunciado con los labios debe ser realizado todos deben considerar a los demás devotos como su Prabhu maestro y no tratar de ser el maestro así pues el señor Nityanando Valadeva es el maestro espiritual original y tal devoto puro a veces asume un riesgo vital de modo de reclamar a una persona que caso contrario podría ser rechazada por el señor el devoto sabe que el señor quiere que todas las almas caídas regresen con él y en consecuencia los devotos siempre tratan de inducir a las almas condicionadas a adoptar la conciencia de Krishna por diversos medios y maneras por consiguiente la conclusión es que un devoto es más amable que el propio señor por tal servicio devocional avanzado el devoto se vuelve rápidamente reconocido por el señor eso también se declara en el vagabandita en realidad sin la misericordia de un devoto nadie puede acercarse directamente al señor y es más fácil obtener la misericordia de un devoto que obtener la misericordia del señor luego en consecuencia la manera más inteligente de aproximarse a Dios es tomar refugio de un devoto de un devoto puro de uno u otro modo si uno puede complacer a un devoto puro del señor dicha acción implica la inmediata satisfacción del señor pese a que dicha persona no se halle oficialmente calificada para recibir la misericordia del señor carta a Sriman Jager 21 de enero de septiembre si la narotan Dastakur dice a menos que uno sirva a un Vaisnava no puede ser liberado todas las grandes personalidades excelentes del universo incluyendo al señor Brahma y al señor Shiva están completamente bajo el control de la suprema personalidad de Dios pero la suprema personalidad de Dios está completamente bajo el control de su devoto porque porque el devoto es Anjabilashita Anjabilashita Sunna en otras palabras él no tiene deseos materiales en su corazón su único deseo es siempre pensar en la suprema personalidad de Dios y la forma de servir lo mejor debido a esta cualificación trascendental el señor supremo es en extremo favorable con los devotos ciertamente no solo con los devotos sino también con los devotos de los devotos sin ser el devoto de un devoto uno no puede ser liberado del empleo material por consiguiente Chaitanya Mahaprabhu se identificó a sí mismo como Gopi Bhartu Pada Kamarayor Das Anudas en tal sentido él nos enseñó a no volvernos directamente sirvientes de Krishna sino sirvientes del sirviente de Krishna devotos como Brahma Narada Vyasadeva y Sukadeva Goswami son sirvientes directos de Krishna y aquel que se convierte en un sirviente de Narada Vyasadeva y Sukadeva como los seis Goswamis es aún más consagrado si la visionata Chakravarti Chakravarti está cura expresa si alguien sirve muy sinceramente al maestro espiritual Krishna ciertamente favorece dicho devoto seguir las instrucciones de un devoto es más valioso que seguir las instrucciones de la suprema personalidad de Dios Shishma Pakapatán 9463 Sílaba Vatimino Atakur ha cantado Vaisna Vatakur tomará Kukura Valiyya Yanaha Amore de este modo Vatimino Atakur ofrece convertirse en el perro de un Vaisna un perro siempre se mantiene a la puerta del amo y no permite que entre ninguna persona desfavorable asimismo uno debe ocuparse en el servicio de un Vaisna y tratar de complacerlo en todo sentido a menos que así se haga no se avanza espiritualmente sino Vagabatán 42931 si la produ para fue el último Vaisna no creó el Vaisna genuinos no creó el Vaisna genuinos que pensaba él de sus discípulos mis discípulos son mis agentes mis representantes entonces si los oyes a ellos lo estarás recibiendo de mí y dado que tú eres un alma sincera quienes oigan el mantra de ti lo estarán recibiendo en la sucesión discípular del señor Ketanya y del señor Krishna carta Andrea templo 6 de marzo de 68 luego quien no consienta en el hábito especulativo ni trate de ganar nada por su trabajo sino que simplemente se ocupe en el servicio del señor se llama devoto puro cada vez de votos puros son muy raros pero por la gracia de Krishna prácticamente todos los devotos y discípulos que se han unido amablemente a mí lo son sus síntomas son los de los devotos puros aunque tuvieran algún deseo ulterior eso será removido muy pronto porque ellos han adoptado el proceso de la conciencia de Krishna carta a Yanaki 13 de octubre del 68 la conciencia de Krishna es en sí misma plataforma para entonces todos nuestros estudiantes que están ocupados en el servicio de Dios no están en la plataforma material ellos ya están liberados carta a Satsi Sutta 19 de septiembre del 69 todos mis discípulos son devotos puros todo aquel que sirva sinceramente al maestro espiritual es un devoto puro todo aquel que se rinda al maestro espiritual es un devoto puro carta atushka Krishna 14 de diciembre de 72 todo aquel que viene a la conciencia de Krishna no es un ser viviente ordinario todo aquel conectado con nuestro movimiento no es un ser viviente ordinario en realidad es un alma liberada tengo mucha esperanza de mis discípulos que participan hoy aunque yo muera mi movimiento no se detendrá tengo mucha esperanza en eso si frase yasa puya londres 28 de agosto de 73 si la preocupada cada uno de nosotros es un mesías todo aquel consciente de Krishna es un mesías todos porque todos nosotros el devoto del señor Chaitanya tiene un poder tan inmenso que cada uno ellos pueden liberar a todo el universo esos son los hombres de Golanda de sea devoto solo usted tiene ese poder si la preocupada nosotros no sé si la preocupada dice porque ustedes no ustedes son mis discípulos devoto nosotros somos como los microbios si la preocupada de tal padre tal hijo ustedes deben serlo todos por eso Chaitanya Mahaprabhu dijo Amara Agiyaya Guru Hana Tara Eide Sa él pidió a todos tan solo vuélvete un gurú siguiendo su instrucción te vuelves un gurú Amara Agiyaya lo que yo digo lo hace se vuelve un gurú cuál es el problema y cuál es su agia todo está allí en el Bhagavad Gita simplemente ustedes han de repetirlo eso es todo se convierte en gurús ser un gurú no es una tarea difícil sigan Chaitanya Mahaprabhu y hablen lo que Krishna ha dicho terminado son gurús caminata matinal bombay 13 de abril de 77 Hare Krishna Bhaktasana Vasa una oportunidad tan grande todos ustedes son devotos puros vivir con ustedes y morir mientras ustedes están cantando qué oportunidad tan grande entonces no hay cuestión de tener miedo a la muerte conversación vigil brindaban 28 de mayo de 77 así pues cuando alguien acepta un gurú como un devoto vajnava genuino uno de esos vajnavas que si la preocupada acaba de describir como devotos puros y por lo tanto ha alcanzado la gracia del señor si no la gratan 2 9 7 es correcto crear dudas en el corazón de tal persona en relación al verdadero avance del vajnava en cuestión vamos a refrendar en nuestra predica esa creencia popular aunque no dicha los santos están en las tumbas cuando cuando una persona entra a la buena conciencia y acepta a una persona santa como maestro espiritual aprende muchas instrucciones médicas en la forma de filosofía narraciones sobre grandes devotos y tratos entre dios y sus devotos no se puede volver a la conciencia de krishna a menos que se esté favorecido por la instrucción de una persona santa por consiguiente si queremos volvernos personas santas o si queremos regresar a nuestra conciencia de krishna original queremos asociarnos con el sadhu persona santa el shastra la literatura védica autorizada y el guru un maestro espiritual y el dito ese es el proceso sirman bhagavatam 426 12 lo que estaríamos haciendo por una actitud semejante es pedirle al aspirante al discípulo que rechace o dude de la forma en que krishna se ha manifestado a sí mismo ante él está la intención de preocupada al aconsejar que el guru fuera un uttama adhikari por supuesto no hay duda de que si la preocupada recomienda vigorosamente que el guru sea un uttama adhikari tales declaraciones serán halladas en este libro pero si se comprenden como una disuasión como un desaliento total o como una condición sine qua non o sea absolutamente indispensable entonces estaríamos contradiciéndolo en un sinnúmero de ocasiones en que él presentó la cuestión bajo una luz totalmente diferente muchas de estas clases de citas que exceden por lejos a cualquier otras también se encontrarán en este libro aquí se da una muestra es solo un ejemplo el guru es solo uno guru significa como se explicara aquel que erradica el agyana oscuridad en la oscuridad si alguien trae una lámpara agyana es un guru luego quizás de diferentes grados pero todo aquel que abre los ojos espirituales es un guru no interesa de que grado en realidad si el guru enseña conciencia de Krishna entonces quizás se halle en un nivel menor pero es aceptado como guru no hay cuestión de rechazo porque Krishna es realmente gyanna aquel que enseña a Krishna como la suprema personalidad de Dios se debe conocer a Krishna hay que rendirse a Krishna esa es la clase de enseñanza que se necesita entonces la verdadera prueba de si el guru es un vajnava es si conoce la ciencia de Krishna eso lo confirma también Ketana Mahaprabhu Kiva Vipra Kiva Sudra Niashi Naya Krishna Tatwa Verta Seguro Haya no importa si él es ya sea si es un Sannyasi Krijasta Brahmana o un Sud nacido o sea Sudra nacido en una familia Brahmana o no importa que Krishna Tatwa todo aquel que conoce a Krishna puede convertirse en gurú no los demás así pues es la declaración de los astras un Abba no puede convertirse en gurú clase Amed Dabat Amed Badat Amed Dabat 13 de diciembre tal como un peón de posta que entrega cinco mil rupias las entrega él no las entrega alguien más las entrega alguien más las está entregando él simplemente lo lleva eso es todo similarmente si simplemente llevamos el mensaje de Krishna tal como es nos volveremos perfectos no es muy difícil llevar simplemente el mensaje de Krishna donde está el problema todo está allí Krishna lo ha dicho todo Krishna dice nosotros nosotros llevamos el mensaje siempre piensa en Krishna siempre ofrece reverencias a Krishna vuelve un devoto de Krishna man maná piensa siempre en Krishna tenemos que llevar este mensaje donde está el problema entonces volver su maestro espiritual no es difícil si ustedes simplemente transmiten el mensaje de Krishna tal como es sin ninguna adulteración entonces debemos encontrar una persona que sea realmente un maestro espiritual fidedigno por esta prueba que no lo es quiero decir que no adultera el mensaje de Krishna que no está ahora dando el mensaje de Krishna para presentarse a sí mismo a su persona simplemente está presentando el mensaje de Krishna tal como es luego es un maestro espiritual nadie más mientras de la devoción clase de indava 31 de octubre de 72 entonces Chaitanya Mahaprabhu dice Amara Ajayana Ajayaya Gurujana Karayi Desha Yaredeka Karekaha Krishna Upades él dice Amara Ajayaya por mi orden se convierte en el maestro espiritual luego uno puede ser un iletrado sin educación sin erudición quizás no nacido en una familia brámana o quizás no sea un sannyasi existen tantas calificaciones y quizás no se posean todas estas calificaciones quizás sea un pícaro número uno pero de todos modos puede volver su maestro espiritual como Amara Ajayana como Krishna dice como Chaitanya Mahaprabhu dice si se sigue entonces se es un maestro espiritual quizás uno sea el pillo número uno en la estimación material pero si simplemente se sigue estrictamente lo que sea que Chaitanya Mahaprabhu o su maestro espiritual representante dijo entonces se convierte en un gurú de Asapuya Arenga a Londres 21 de agosto de 73 es el deseo de Chaitanya que todos se conviertan en Vajnava y durus siguiendo las instrucciones de Chaitanya Mahaprabhu y su expresión partes a predicar las instrucciones de Krishna el deber de todo Vajnava es viajar y predicar el Bhagavad Vajnava ya sea en este país o en un país extranjero esta vez he pedido a todos los amigos importantes de Nairobi ahora tomen Sanyasa y vuélvan sin gurú Krishna Chaitanya Mahaprabhu pidió a todos que se convirtieran en gurús Amara Ayaya Guru Hayat Tara Eideisa tienen que venir a África ahora conviértense en gurú y libérenlos ahora bien ¿Cómo hablaré? Yare Katare Krishna Upade Simplemente háblen No se engrandezcan mucho Simplemente háblen Lo que Krishna ha hecho eso es todo Se convierte en gurú Conversación Bombay 13 de noviembre de 75 No tenemos que fabricar nada nuevo Estamos obteniendo el conocimiento perfecto de Krishna a través de la asociación discipular De modo que nuestra posición es muy firme Lo que sea que oigamos que el maestro espiritual fidedigno debe ser practicado en la vida y entregar el mismo mensaje a quienquiera que encontremos De esta forma se convierte en un maestro espiritual carta carta Irkirala 31 de diciembre de 75 ¿Cuál es su jerarquía en la conciencia de Krishna? Esto es ¿Jose usted algo comparable a los obispos y la jerarquía de la fe cristiana y de otros cultos principales? Esto es ¿Usted es el preceptor espiritual y los que están por debajo de usted entre usted y la congregación los miembros ¿Quiénes son? Y la Próxima No es exactamente esa jerarquía pero en el método cristiano el método católico romano el proceso del Papa el Arturispo etc. Y eso está muy bien no tenemos objeción pero nuestro punto es que falta la conciencia de Krishna pese a todo ese arreglo si la gente pierde la fe en Dios entonces simplemente la jerarquía ¿Cuál es el beneficio? No hay beneficio ¿Se da cuenta? Bambaram Bambaram B Lagucrilla en palabras sánscritas que usted puede hacer un enorme arreglo pero que el resultado es cero entonces ese arreglo jerárquico no está exactamente en conciencia de Krishna nuestro método es muy simple si uno es lo bastante afortunado para encontrar un maestro espiritual fidedigno y si obra estrictamente bajo su disciplina también se vuelve dentro de muy breve tiempo otro maestro espiritual entrevista si ahora si ahora 24 secciones de 68 dios como me convertiré en gurú no estoy calificado no se necesita de ninguna calificación simplemente se necesita de una calificación que repitan la instrucción del vagabaldita eso es todo se vuelve en gurú no adulteren el Krishna como un pícaro o un insensato presente en el vagabaldita tal como es entonces se convierte en gurú pueden serlo en su familia un gurú en su sociedad en su nación donde quiera estén y de ser posible salgan a predicar esta misión del vagabaldita por eso el nombre de nuestro movimiento es conciencia de Krishna lo que sea que Krishna dice se acepta y se predita se vuelve en gurú muchas gracias utilización Sanyasa Mayapur 16 de marzo de 76 ¿qué hacemos Mario? lo dejamos ahí en la página 110 donde dice asegúrate que se conozcan bien las cuatro reglas y regulaciones y que todos estén fijos en el canto del número prescrito de las rondas diarias en las cuentas ahí comenzamos en la próxima lo leí ahora pero ahí comenzamos señores muchas gracias por su atención querido público muchas gracias por su asociación buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches ya hay la prueba Gracias a usted, Madre.